Pues chavales, ahora que se han acabado ya los TOTS, todavía podéis seguir comprando monedas en U7by, la mejor página chavales de monedas y además si utilizas mi código SPA te hacen un 5% de descuento como siempre ya sabéis y es que encima ahora que se han acabado los TOTS han hecho un sorteo en el que simplemente clicando en el enlace que tienes abajo en la descripción simplemente por clicar ya entras en el sorteo de monedas totalmente gratis, así que corra abajo y participa Muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal y como estáis viendo en el título de la miniatura ojitos chavales porque se viene la mejor época ahora para el canal básicamente porque ya estamos transicionando de FIFA 21 a FIFA 22 como estáis viendo en el título de la miniatura y es que se han filtrado chavales, ojito, bueno ojito siempre digo lo mismo, ojito a oreja, no sé por qué ojito, vale, porque van a salir en principio actualmente filtrados 20 nuevos iconos en este vídeo vais a ver solamente 15 porque los otros 5 no sé quiénes son, vale, bueno 2 sí sé quiénes son pero no los vais a ver y bueno, en definitiva que vamos a ver 15, vale, vamos a ver 15 pero el vídeo que tenéis aquí arriba, vale, que fue un vídeo que hice yo como predicción, vale, no como filtración, lo de hoy sí es filtración, lo de ese vídeo de ahí es predicción lo hice y he acertado en uno, vale, así que si queréis saber quién es ir a ver ese vídeo, aunque bueno, os lo digo, es Di Estefano, vale Di Estefano chavales va a salir en FIFA 22 y aquí en ese vídeo que está saliendo arriba os enseñé cuál sería más o menos su carta, vale he acertado porque como veis aquí en pantalla será el primer jugador que tenga un icono con doble nacionalidad una argentina y una española, así que vamos ya con el resto de iconos, los 15 que se han filtrado para FIFA 22 las filtraciones como siempre las vais a tener abajo en la descripción porque no me la quiero jugar a ponerlas aquí en pantalla y que me tiren el canal, vale, así que si queréis saber de dónde sale la información en primera línea, en los comentarios, en el comentario fijado vais a tener la fuente, vale, así que nada vamos a ver cuáles son estos 15 iconos y como he dicho al principio chavales, ojito porque este mes de julio va a haber muchas bombas en el canal en cuanto a FIFA 22, así que yo que tú me suscribiría y me dejaba un pedazo de like porque este canal va a reventar en FIFA 22 aquí tenemos el primer jugador filtrado, vale, el primer icono filtrado y es Avedi Pelé Espartaco, ¿quién es Avedi Pelé? No tengo ni puta idea, vale, estoy como tú, no sé quién es, vale pero por lo que se ve y me ha informado un poquito, es un jugador bastante top bueno, era un jugador bastante top en África, vale, era por así decirlo el Pelé africano, vale, era muy top parece ser y jugaba de MCO, vale, de CD, MCO y tal, vale y esa sería más o menos su carta, las cartas no son oficiales, las cartas me las he inventado yo pero sí se ha filtrado de que este señor va a salir, pero obviamente su stats nadie las conoce solamente se sabe que va a salir como veis le he puesto 88, 90, 92 y 93, ¿por qué? porque yo que sé, porque no tengo ni idea de cuánto va a tener pero más o menos serían esas stats, vale, me he fijado básicamente en internet, vale busco información y he visto que es el Pelé africano, pues nada, ahí veis su carta y la verdad que sería un jugador bastante interesante porque hay pocos africanos de icono así que os grito, puede estar bien luego pasamos con el siguiente, chavales, que esto me queda loquísimo puede ser, no, va a salir Adriano, chavales, Adriano en FIFA 22 ya sabéis que Adriano era un jugador bastante top, pero se echó a perder el mismo, vale y bueno, le he puesto esas estadísticas, siempre lo han comparado hecho con Ronaldo Nazario, vale pero obviamente Ronaldo Nazario tuvo el problema de las lesiones, pero este se echó a perder el mismo vale, también sí que verá que tuvo lesiones, pero más que lesiones se echó a perder el mismo, vale así que como veis, siempre ha sido un jugador medianamente rápido, no muy muy rápido pero tampoco lento, vale, y con un tiro brutal, y un físico, pues ya sabéis como era Adriano, vale espectacular pasamos con el siguiente, y el siguiente sería Batistuta, un jugador que los argentinos pedíais muchísimo, vale yo sinceramente no lo he visto jugar nunca, no sé si era bueno o no así que le he puesto unas estadísticas similares a Crespo, vale Crespo, bueno, Crespo sí lo voy a jugar, Hernán Crespo entonces le he puesto unas estadísticas bastante similares a Crespo porque como os digo, no lo he visto jugar nunca, no sé si era bueno o malo la verdad, sí que los argentinos, dejadme abajo en los comentarios cómo era Batistuta, es que yo no lo conozco, vale pasamos con el siguiente, y como he dicho, había otro brasileño este, también lo acerté del vídeo que he dicho al principio, vale acerté tanto este como Di Stéfano Di Stéfano, no lo he metido en este vídeo pero tenéis las stats que yo creo que puede tener en el vídeo anterior, como he dicho arriba, vale aquí tenemos otro que hemos acertado ya este tarde o temprano iba a acabar saliendo porque era prácticamente de los mejores laterales derechos del mundo de Brasil y, bueno, del mundo en general y como veis, se quedaría una carta espectacular a Cafu sí que era que a lo mejor fallaría un poquito el tiro pero quizás le suban el tiro la última en la Moments pasamos con el siguiente y es Kabenagi este jugador sí creo que lo he visto jugar no me acuerdo del todo puede ser que lo esté confundiendo con otro, vale si lo confundo, decírmelo en un comentario pero me suena de que este hombre ha jugado en el Lyon vale, en el Olympique de Lyon no estoy seguro, pero me suena que este hombre ha jugado en el Olympique de Lyon y le he puesto también unas estadísticas bastante similares a Crespo también porque, ya os digo, si lo he visto jugar lo he visto a lo mejor un partido y no sé por qué, vale de hecho no sé en qué equipo ha jugado sé que jugó en River Plate con la camiseta pero como estoy diciendo no lo he visto mucho así que le he puesto unas estadísticas similares a Crespo pasamos con el siguiente este también se ha filtrado bastante de bastante importancia, vale se han filtrado tanto Cafu como Dinatale como ya prácticamente asegurado, vale los demás también, pero no tanto, vale entonces, este parece que sale 100% y Dinatale si lo he visto jugar y lo he puesto parecido a Del Piero, vale sí que verá que Del Piero yo creo que era mejor pero lo he puesto parecido a Del Piero, vale otro italiano más en la posición de delantero ese DMCO tenemos a Zola tenemos a Del Piero ahora Dinatale también tenemos a Baggio y como veis, pues sería un jugador bastante interesante la verdad, muy parecido en mi opinión a Del Piero pasamos con el siguiente y ojito porque es colombiano un saludo a mis suscriptores de Colombia sinceramente no lo conozco no lo he visto jugar en mi vida este hombre, me suena mucho la verdad que me suena pero no lo he visto jugar nunca la verdad Iván Córdoba, vale icono colombiano que le he puesto estadísticas similares a Puyol vale, básicamente porque como estoy diciendo no lo he visto entonces para guiarme un poco en estadísticas lo he puesto similar a Puyol obviamente Puyol yo sé que ha sido mejor que él porque coño a Puyol se ha recordado mucho más y Iván Córdoba sinceramente yo no lo conozco la verdad entonces le he puesto estadísticas similares a Puyol como estoy diciendo porque no lo he visto nunca a jugar pasamos con el siguiente y este parece ser que todavía no está confirmado del todo pero lo van a confirmar dentro de poco y ya veréis por qué si queréis saber por qué pues os dejo en el comentario fijado todo lo de las filtraciones vale todas las capturas y todo lo vais a tener en el comentario fijado Joe Cole es si no me equivoco el hermano de Ashley Cole no estoy seguro de esto si es el hermano o no pero creo que sí jugó en el Liverpool vale y como veis era un jugador creo yo vale no lo he visto jugar tampoco pero creo que era tipo Beckham en plan no muy rápido pero tampoco lento vale y con muy buen tiro y muy buen pase vale jugaba tanto de MD como de MCO vale de centro ofensivo y un poquito de MD tiraba a la banda derecha y pues ahí veis sus cartas vale la verdad que no estaría mal sería como estoy diciendo un icono parecido a Beckham vale por así decirlo pasamos con el siguiente y tenemos a Lucio vale que este sí lo he visto jugar pero lo he visto jugar en la selección vale en los equipos no me acuerdo en qué equipo ha jugado no sé si ha jugado en Europa creo que no vale si ha jugado en Europa decírmelo en comentarios pero solamente lo recuerdo en la selección y bueno le he puesto unas estadísticas pues similares a a las de Carlos Alberto vale las de Carlos Alberto y como veis se quedaría un jugador bastante interesante sobre todo la Prime y la Moments la verdad con un buen ritmo y muy buena defensa y muy buen físico pasamos con Mostoboy chavales este tío no lo conozco yo y yo creo que nadie lo conoce la verdad sinceramente de la gente que está viendo este vídeo los suscriptores que seáis de 18 años para abajo incluso de 20 para abajo no lo vais a conocer porque yo no lo conocía vale por lo que se ve jugó en el Celta es ruso segundo icono ruso del juego y bueno jugaba de MCO vale así que nada no puedo decir nada porque es que ya os digo no lo conozco de nada este pavo no se ve ni que existía pasamos con el siguiente Park Jinsung este si lo he visto este jugaba en el United con Cristiano vale con Rooney y compañía y la verdad que lo recuerdo que era bastante rápido vale me suena bastante si que ahora que yo era muy pequeño cuando lo vi pero me suena que era bastante rápido vale y tenía muy buen tiro también y como veis pues le he puesto una carta bastante interesante la verdad que me molaría probar el Park Jinsung tanto el Prime como incluso el medio y el Super Prime ya sería espectacular la verdad así que tiene muy buena estadística y como veis sería el primer icono si no recuerdo mal coreano como son chavales ojito al perfect link pasamos con el siguiente tenemos a Roy King creo y supongo que será el hermano de Robby King o sea al revés este es Robby King perdón perdón este es Robby King y Roy King es el que está actualmente de icono este es Robby vale Robby King que es era delantero si la verdad que me suena mucho haberlo visto en Liverpool quizás me equivoco es que ya os digo no me acuerdo del todo pero creo que jugó en el Liverpool y como veis pues sería un icono bastante interesante no muy rápido pero bueno muy buen tiro muy buen físico y tal como estoy diciendo las estadísticas me las he inventado vale así que no me hagan mucho caso a las estadísticas pero como estoy diciendo pues como no lo he visto mucho pues no sé que estadística ponerle me he fijado un poquito en internet vale vale este sí lo hemos visto prácticamente todos y es Schneider vale que la verdad que a mi me gustaba mucho en Madrid era bastante bueno y bueno en el mundial nos reventó la verdad un poquito con Holanda ahí veis que tiene pues las estadísticas de un M0 claro vale poquito ritmo buen pase buen regate también buen tiro la última tenía bastante buen tiro y la verdad que creo que sí la verdad merece un icono porque coño es bastante interesante su carta si sale como yo la he puesto y estaría bastante bien la verdad pasamos con el siguiente que este también lo conocemos todos y es John Terry lo he puesto como estoy diciendo los defensas un poquito comparándolos con Puyol vale y este obviamente hay que compararlo con Puyol porque han sido centrales muy parecidos sí que es verdad que Puyol era un poco más rápido que Terry pero en cuanto a defensa físico y tal yo creo que eran bastante parecidos vale como estoy diciendo en mi opinión Puyol era mejor y no porque sea del Barça sino porque a mí personalmente me gustaba más pero este icono ha sido siempre muy bueno y muy mítico en el Chelsea vale y bueno pues ahí veis sus stats que no están no están nada mal la verdad lo único que le falla es un poquito el ritmo como estoy diciendo porque no era nada rápido la verdad y pasamos con el último chavales icono de este vídeo Robin Van Persie otro holandés que bueno si ya hemos recordado antes el Mundial de Holanda que nos reventaron con Schneider pues obviamente hay que recordar a ese hombre que nos marcó el golazo de cabeza un jugador bastante top la verdad este jugador siempre ha sido muy bueno tanto en el Arsenal como en el United y bueno le he puesto muy buen tiro porque el tiro que tenía era espectacular obviamente cabezazo no se lo puedo poner pero cabezazo era brutal físico bastante bueno también buen pase buen regate el ritmo ni alto ni bajo medio vale pero sobre todo destaca por el tiro chavales este tío tiene un tiro espectacular y bueno ya lo vimos en el Mundial que nos reventó la verdad así que chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado decirme abajo en los comentarios que pensáis de estos 15 iconos que se han filtrado para FIFA 22 como os estoy diciendo si queréis saber las fuentes y de donde viene toda esta información os lo dejo en el comentario fijado no lo puedo enseñar en pantalla porque me la podría jugar y que me quiten el canal básicamente y no me la voy a jugar la verdad así que tienes en el comentario fijado de donde viene todo la cuenta que lo está filtrando todo en Twitter así que si quieres síguela porque lo está filtrando prácticamente cada día cosas nuevas así que chavales como os estoy diciendo si os ha gustado dejar todos un pedazo de like suscribiros al canal si no estáis suscritos se viene contenido brutal de FIFA 22 así que no te lo pierdas súbete al barco y chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao